Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training time Leonor Garreñi Producciones ¿Qué tal, cómo está? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca En La Mira Y mira Pues ya se fue en marzo Adiós Bye bye ¿No? Hoy es primero Y ya viene Estamos en abril Y luego viene mayo Y luego viene junio Y luego viene julio Y luego agosto Y luego estrena oficina Y luego muchas cosas más ¿No? Pero bueno Este No olvides tu voto por Xochitl Para que estrenes oficinas ¿Ah sí? Ah no, yo hablaba de una oficina En otro país Ah, ok Porque te vas exiliado Si votas en contra Exactamente Por eso ya Por eso ya Gloria Bien en Oaxaca Marcelo Ya le pasé el mensaje A quien tú me dijiste ¿No? Ya Dice que va a hablar Con la querida Me dijiste Pero bueno Aquí estamos en Oaxaca En La Mira Y mira Me da gusto saludar Obviamente ustedes ya lo están viendo En pantalla Ahorita Lo va a presentar oficialmente Mi hermano Raúl Pero Permítanme primero saludar A precisamente Voy a dar la redundancia A mi querido amigo Raúl De Regeneración Pluralidad Punto com punto MX Hermanito Gracias Gracias Con él Como siempre Un gusto y un honor Estar contigo Con Alfredo Hoy un invitado especial Gracias Y de la misma manera Como todos los lunes A mi querido amigo hermano Maestro de periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres Punto com Benditas mujeres Y muy bonitas Saludo Fraterno De nuestra Candidata a presidencia Xochitl Para ustedes Yo pensé que iba a decir Claudia No Claudia es acá Claudia No Yo decía Claudia La vecina Que está No Pues Guapo Cierto Joven Guapo Interangente Estaba platicando hoy Con ella Mi hermano Este No sé de qué estén hablando A mí que me requiste Y pues bueno Aquí estamos en Oaxaca En La Mira Y mira Ahora sí Vamos a entrar Dele viendo al tema Porque Hay muchas cosas que comentar Hermano Raúl Gracias 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 Qué gusto saludarles Esta tarde Hoy tenemos de invitado A una personalidad A una persona Que le reconozco Una gran capacidad Intelectual Una formación académica Amplia Académica Sólida Sólida Muy sólida Tiene un doctorado En estudios políticos En la Universidad de París Fue alumno En la Sormona Egresado por cierto De la preparatoria de Oaxaca Entonces Y después Se fue a la Guapo De la Guapo Sí De la Guapo De la gloriosa Guapo De la gloriosa Universidad de Oaxaca Y después Se fue a hacer Su carrera de derecho A la UNAM A la UNAM Doblemente gloriosa Sin duda Y luego ya Continuó sus estudios Y yo diría Que tuvo La oportunidad La fortuna Porque también a veces Son cosas Que en la vida Se dan Para poder hacerlo En esa etapa De su vida Poder ir a París Dos años Fueron Cuatro años Estudios Políticos Doctorado Con Grado ya adquirido Obviamente Por la Universidad En Francia Y después Todavía Tiene otro Doctorado En estudios Administrativos Así lo asumo La misma Economía y gestión Economía y gestión Entonces Por si más Creámoslos Eduardo Castellanos Hernández Autor también De un Buen número De De Libros Sobre Temas de Derecho electoral De derecho Procesal electoral Concluyendo También Otro De estudios Administrativos De la administración Pública Pero yo le pediría Que él Nos haga Hacer una breve Síntesis De su De su Trayectoria Que yo ya Le enuncié Pero si algo Quieres complementar También Fue funcionario De alto Funcionario De alto Nivel En la secretaría De gobernación En el gobierno De Vicente Fox Cuando Santiago Cris Fue Secretario De gobernación Y debo Decirlo Porque Honor A quien Honor Merece Como director General Que fue Estudios jurídicos Entiendo En la gobernación Él creó Lo que hoy se conoce Como el mes Del testamento Que creo Que ha sido Uno de las De los legados Que yo le reconozco Al gobierno De Vicente Fox Que han sido Importantes Porque Motiva a la gente Y evita Además Muchos Problemas Que Que luego Vemos Que incluso Se reflejan En los cárteles De espojos Y cosas De ese tipo En fin Eduardo Por favor Bienvenido Gracias Pues en primer lugar Muchas gracias A ustedes Por hacerme el favor De invitar Y de acoger El programa La Hacke en la Mira Porque da la oportunidad Primero De platicar Un poco Sobre El contexto Académico De las cosas Que he publicado Y que creo Que vienen al caso En este momento Porque Estamos en proceso Electoral Y uno de los temas Estudio Que a mí me ha Correspondido Investigar Publicar Estudiar Dar clases Es el derecho Electoral Entonces Ojalá Que Quienes nos Están Escuchando Pudieran Interesar Escuchando Y viendo Pudieran Interesarse En buscar El libro Nuevo derecho Electoral Mexicano Publicado Por el Instituto De Investigaciones Cónicas De la UNAM Y por la Editorial Trillas Y que es un libro Que muchos Colegas Y amigos Profesores De derecho Electoral Me hacen El favor De utilizar Como libro De texto Para impartir La materia De derecho Electoral Pero hay Otros libros Ese es un libro Ya debe Tener Más de 20 años Debe tener Como 25 años Y que se va Publicando Con nuevas Nuevas ediciones Actualizadas Y Pero la La edición Más reciente Es de Jurídicas De la UNAM Y de Editorial Trillas Siempre ha sido Editorial Trillas Que ha publicado Ese título Pero Recientemente Mi tesis De doctorado En derecho Que Hace Pocos años Aquí en México Está publicada Por la editorial Firante Lo Blanch Y por la Escuela Libre De Derecho De Sinaloa Que es Un libro Que se llama Análisis Político Y jurídico De la justicia Electoral En México Y que es Todo el aspecto Contencioso Contencioso Electoral Para La defensa Y la Intimación De resultados Electorales Ante los Tribunales Electorales Tanto Los tribunales Locales Como El tribunal Federal Y Esto Me parece Que es Un material Que todos Además Los candidatos Los candidatos A cargo De la Elección Popular Pues hay 20 mil Candidatos En este momento A cargo De la Elección Popular Blanche Pero Hay otros Libros Hay otros Libros También Recientemente Hace un par de años Tidato Blanche Publicó Otro libro Que se llama Constitucionalismo Multinivel Argumentación Deontología Y otros Temas Jurídicos Es una Visión Constitucional En este Mundo Globalizado Como Se dan Las diferentes Fuentes Internacionales Del Derecho Y los Diferentes Tribunales Internacionales Que impactan Y que además Tienen fuerza Vinculante En el caso De México Porque La Corte Interamericana De Derechos Humanos Tiene Fuerza Vinculante Las sentencias Para los jueces Mexicanos Que no se cumplan Porque el gobierno De la Cuarta Transformación Ha decidido No cumplir Con las resoluciones De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Pues eso es Parte del análisis Que haremos Esta mañana Aquí Sobre La gobernabilidad Y la gobernanza Democrática De nuestro país En este periodo De la historia Política De México Que resulta Tan interesante Termino La cuestión De los libros Anunciando La publicación Yo espero Que en Tirano Rans También Este año De dos tomos De De un libro Que se titula Política Y administración Pública Con un análisis Un análisis Universitario De investigación Sobre Las decisiones Político-administrativas Yo creo Yo creo Que más Importantes Que deben ser Motivo de estudio De el gobierno Actual Y que desde luego Es lo que Va a estar Sujeto Al análisis A la evaluación A la calificación De los electores Porque finalmente El sistema Electoral Es un sistema De control De gestión De la eficiencia Administrativa Y de la ética Pública De tal suerte Que Un partido Político Que aun cuando sea Con un candidato Distinto En este caso Es con una Candidata Viene A A ofrecer La misma Política Pública O el mismo Conjunto De políticas Públicas Para el gobierno Del país Pues tiene que ser Evaluado Con rigor Por parte De los electores No solamente En su eficacia En su eficiencia En su efectividad Para resolver Los problemas Que se Procedieron Resolver En la anterior Campaña electoral Presidencial Sino De la forma Como ahora Plantean Las Las nuevas Perspectivas En Con una Candidata Mujer Pero que ofrece Mantener Continuar Lo que ella Misma Ha llamado El segundo Piso De la Cuarta Transformación Entonces Yo creo Que Este tipo De trabajos Como los que estoy Comentando Permiten Un análisis Académico No un análisis Partidista Yo soy un profesor Investigador Universitario Dedicado Desde que Salí del servicio Público Hace 11, 12 años Estoy dedicado A tiempo completo Exclusivamente Pues a leer A escribir A dar clases Y a escribir Mis artículos Y mis libros Publicar mis libros Entonces Pues Reconozco Que no hay Neutralidad Axiológica En el estudio Y en la práctica De lo oficial Obviamente Hay un sesgo Ideológico Político Que va A informar O a formar O a deformar Todo lo que uno Escriba Y yo reconozco Con mucha Con mucha Sinceridad Que en el caso Mío De todo Lo que yo Escribo Si hay una Hay un sesgo Ideológico Político Perfectamente Definido En cada uno De mis trabajos Que es El modelo Político Y económico De la democracia Liberal Yo soy un convencido De La democracia Política Y de la democracia Económica Y soy un convencido De que La democracia Política En nuestro país Se materializa Hasta este momento A través Del sistema Electoral Del sistema De partidos Políticos Y del sistema De gobierno Entraremos En su momento Al análisis De los ajustes Que se le puedan hacer A cada uno De estos Sistemas O subsistemas Y que Desde el punto De vista económico La solución De los grandes Problemas Económicos De Superar La escasez De los recursos Para satisfacer Las necesidades De las personas Lo ha resuelto En los últimos 100 años De manera Formidable El sistema Capitalista Y que nosotros Hemos convertido En el caso De México En un sistema De economía Mixta Que ha pasado Por dos etapas Fundamentales El siglo Y lo que va Del presente Primero Una etapa De proteccionismo A los productores Nacionales Cerrando las fronteras Vía Altas tasas De arancel Para evitar La competencia Del extranjero A los empresarios Nacionales Y cuando Ese modelo Se agota Completamente Se pasa A la siguiente Etapa Que es La etapa Del libre Comercio Donde Tiene El propio Gobierno La cuarta Transformación Tiene Un seguro De vida En contra De todos Los errores Que vamos A ir Analizando Ahorita Que se han Cometido Y ese seguro De vida Es la Política De libre Comercio Y concretamente El Tratado De libre Comercio Con América Del Norte De tal Forma Que Este sistema De economía Mixta Con énfasis En la economía De mercado Y la importancia De los empresarios Privados Nacionales Y extranjeros Para la producción De satisfactores En nuestro país Igualmente Que en el resto Del mundo Este sistema Económico Capitalista Ha resuelto El problema De la pobreza De la desigualdad No lo ha resuelto Totalmente Pero ha contribuido De manera Importantísima A que Uno Se prolongara La esperanza De vida De la población Y segundo A que Los satisfactores A los que Tenemos acceso Todos nosotros En el caso De los mexicanos Prácticamente En cualquier lugar Del país De acceso A medicinas A educación A medios De comunicación Etcétera Si se ha Reducido Es por los Errores Garrafales En los que Ha incurrido El gobierno Actual En sus errores Administrativos Y que han Y que han Desviado El gasto Público Que en lugar De haberse dedicado A satisfacer Las necesidades Colectivas Terminaron Dedicados A ahorrar Una gran cantidad De dinero Para dos Cuestiones Uno Para la clientela Electoral Que ha cultivado Y que la ha cultivado Acá con éxito En el gobierno Actual Y que seguramente Se va a ver En los resultados Y ahorita Ahorita entraremos Al análisis De cómo Se comporta El electorado Pero Esas políticas Públicas Clientelares Populistas Ineficientes Económicamente Pero que le han Dado Una gran Simpatía Por parte Del electorado Sobre todo Del electorado De menores Recursos Económicos Que han encontrado En las ayudas Sociales Del gobierno Populista En la 4T Han encontrado Pues un Pues una forma De vida Una forma De manutención Que los releva De las responsabilidades Que tenemos Todos los seres humanos De resolver Nosotros mismos Nuestros propios Problemas De subsistencia Y el de nuestras Familias Pero si de pronto Viene Papá gobierno Y me va depositando Cada mes En mi cuenta X cantidad De dinero Que Para el común El promedio De la gente De clase media Somos nosotros Que vivimos En nuestro trabajo Aunque vivamos Al día Pero vivimos En nuestro trabajo Y vivimos Con cierta Con cierta Modestia Pero de coro Pero con de coro No dependemos Para nuestra Subsistencia De esas ayudas Sociales Pero hay una Gran cantidad De gente En el país Que si depende Para su subsistencia De esas ayudas Sociales Y esto es lo que va A permitirle El éxito Electoral O le ha permitido El éxito electoral Al gobierno De la 4T Pues que tiene 22 gobiernos Locales A su favor Con las Mayorías Legislativas Correspondientes Perdón Me extendí Como abogado Del diablo Quiero Preguntarle De manera Provocadora Algunas cuestiones Interesantes Doctor Primeramente Independientemente De la satisfacción Personal Intelectual Profesional En un país Que no lee En un país Que no valora A los pensadores A los intelectuales De manera cabal Sirve de algo Escribir libros O tantos libros Como en su caso Que Además salvo Que sean Best seller Pues no permiten Obtener Suficientes Recursos Lamentablemente Lamentablemente La cultura Política Democrática De la población En general Del país Es Una cultura De analfabetismo Funcional Democrático Ni los propios Gobernantes Ni políticos En general No Lo que pasa Es que se ha vuelto Muy complejo El funcionamiento De la sociedad Política Democrática Del país Yo soy profesor De la materia De derecho Electoral Y Explicarle A mis alumnos Cómo se elige A los 500 Diputados Federales Por El sistema Mixto De mayoría De mayoría Relativa Y de representación Proporcional Y ver Cómo se Asignan Los 200 Diputados De representación Proporcional Por los que Todos vamos a ir A votar Porque seguramente Usted Que nos esté Escuchando Usted tiene Su presidencial De elector Y seguramente Usted Va a ir a votar El 2 de junio Próximo Y va a ir a votar No sólo por El candidato O la candidata A la presidencia De la república De su preferencia De su simpatía Si nada más Va a votar Por 500 Diputados Federales Y yo le puedo Asegurar Yo le puedo Asegurar Que Usted No sabe Como no lo saben Mis alumnos De derecho Electoral En la licenciatura En derecho Y en los Grados No saben Cómo se hace La asignación De los 200 Diputados De representación Proporcional Es muy sencillo Se votan A través De listas Regionales En cada una De las 5 Circunscripciones Plurinominales Y hay 40 diputados Electos En cada Circunscripción Son 5 circunscripciones Son los 200 Pero ¿Cómo se asignan? ¿Cuál es La fórmula Matemática De cociente Electoral Y de resto Mayor Para la Asignación De los Candidatos Triunfadores Es un Asunto Serio Porque Todo está Regulado Todo está Regulado En la Constitución Y en la Ley General De instituciones Y procedimientos Electorales Entonces Las bases Constitucionales Están En las 6 Fracciones Del artículo 54 Constitucional Pero Los 6 Procedimientos De asignación Secuencial Conforme Van contándose Los votos De la RP Hay 6 Procedimientos Esos están En los Artículos 15 A 20 De la Ley General De instituciones Procedimientos Electorales Y me Cuesta Enorme Trabajo Que mis Alumnos Lo Entiendan Y son Muchachos Que tienen Su computadora Que están Viendo Que estamos Viendo Los modelos Matemáticos Con números Cerrados De 100 Mil Votos Para facilitar Las diferentes Hipótesis De asignación De los Diputados Y demás Pero se ha vuelto De tal manera Complejo El sistema Político Democrático Formal Y todavía Es más Complejo Llevar Toda esa Formalidad Que está En la Constitución Y en las Leyes Electorales Llevarla A la Realidad Política Práctica Que entonces La gente No entiende Por eso Es tan Importante Los medios De comunicación Y son Tan importantes Y tan Necesarios Tan útiles Programas Como este Donde Se pueda Platicar El tema Como Pues no Con la Complejidad Técnico Jurídica Constitucional Estoy Estoy Tratando De iniciar Y que abandono De inmediato Porque Pues se requiere Tener el Powerpoint Y tener los Números Y hacer cuentas Y aquí salió Este Cociente Natural Y aquí Este fue El resto Mayor Y entonces Le asignamos A tal Partido Etcétera A tantos Diputados Eso Para mis Clases Aquí Entremos A A tratar De abordar Los temas Desde una Perspectiva De cultura Política Democrática Amplia Solo Concientizándonos Primero De que La responsabilidad Del gobierno Es Atender Con Eficacia Con eficiencia Con efectividad Sus propuestas Electorales Y entonces Y analizar También con detalle Si esas propuestas Electorales Realmente Son útiles O son válidas Termino Rápidamente Tratando De responder Esta provocación De Alfredo Martínez Aguilar Diciendo Lo siguiente La candidata Oficial Del partido Gobernante Ha hecho Suyas Las 20 Iniciativas De reforma Constitucional Y legal Que propuso El presidente De la república O que presentó El presidente De la república El 5 de Sobrero pasado A la cámara De diputados Y ha hecho Suyas Esas 20 Iniciativas Yo digo Con absoluta Convicción Y con absoluta Certeza Porque yo soy Profesor De Derecho Constitucional De Derecho Electoral De Derecho Administrativo Pues entonces A mí me vinieron Como anillo al dedo Esas 20 Iniciativas De reforma Constitucional Porque ahora Son lectura Obligatoria Tanto de mis Alumnas Como mías Entonces Tenemos que entrar Al análisis Y a partir De eso Y con eso Yo contesto La pregunta Yo digo Que las 20 Iniciativas No sirven Absolutamente Para nada Que son Totalmente Inservibles Que son Inútiles Que son Una mentira Que son Una demagogia No nos va a alcanzar El tiempo Para entrar Al análisis De las 20 Pero de manera General Me parece Que es Una gran Farsa Es una Gran mentira Que es Algo Que el electorado Tiene Que entrar Con detalle Al análisis Y saber Que todas Esas cosas No sirven Para nada Más que Para darle A tole Con el dedo A la gente Y que una Candidata Que haga Propias Esas iniciativas Y aquí Y aquí Estoy hablando De las dos Estoy hablando De Claudia Seidbaum Estoy hablando De Xochitl Galvez Porque la señora Xochitl Galvez Claro Con un Olfato Político Natural Pues ella No iba A decir Que Que Va a echar Abajo O que va A regular Con seriedad Los programas Sociales Pero eso De andar Repartiendo Dinero De manera Irresponsable Es algo Que las dos Ya lo están Diciendo Es algo Que nosotros Los académicos Los profesores Que nos indicamos Estudiar Con seriedad De esto Les tenemos Que decir A las dos Abusadas Porque no se puede Andar Con tanta Irresponsabilidad Repartiendo El dinero Y hay una serie De temas Que yo He escogido De los diez Para mí Desde mi perspectiva Los diez Grandes Problemas Nacionales Que deben Atender Las candidatas Porque el candidato Tercero Que anda Como que anda Así como De comparsa Anda Fosfo Como que anda De esquirol Anda Anda cachando Votos Para quitarle Votos A la Candidata Opositora Ese No cuenta Las que cuentan Y a las que hay Que exigirles Que sean Responsables Con sus propuestas Son a esas dos Las que si Están En competencia Perdón Por verme De nuevo Doctor Sigo con la provocación Es mi papel Que lo entienda Y Respetuosamente Les sugiero Que no Peque Su proyecto Político A él No le importa La ley Ni la constitución Ni el estado De derecho Lo ha Dicho De manera Muy clara Y precisa Que no le salgan Con que la ley Es la ley Pero si Echar mano De estas herramientas Es una maniobra Genialmente Perversa Empezando Por ser Un gran Distractor Por un lado Por otro lado Toda vez Que tienen La consigna La mayoría Relativa En el Congreso De la Unión De no quitarles Ni una coma No pierde La esperanza De que Algunas De las 20 Prosperen Y logre Avanzar En su proyecto De continuidad De En busca De un maximato Bueno Yo estoy totalmente De acuerdo Si Si él Tiene éxito Y logra Engañar Al electorado Y el electorado Cree Que esas 20 Iniciativas De la reforma Constitucional Que ya La candidata Del partido Gobernante Ha hecho suyas Y dice que las va a sacar Adelante Si el electorado Cree Que Esto puede Servir Para Algo Pues Lamentablemente Va Efectivamente A ratificar Su triunfo Y entonces El problema Va a ser Que la realidad De la ineficiencia Económica Del funcionamiento De un gobierno Que tenga Ese tipo De políticas Públicas A partir De esas bases Constitucionales Nuevas Lo que va a traer Como consecuencia Es una Debate Económica Más tarde O más temprano Hay que ver Y el más reciente Todavía De la familia Kirchner Que todavía Gobernaron Hasta el año Pasado En Argentina Y que trajeron Una serie De problemas Económicos Estructurales Que son los únicos Que explican Que un radical De derecha Como El presidente Millet Haya ganado Las elecciones Que por cierto A veces Que nos da tiempo Ver un poco Acerca Del pleito Que traen En este momento El presidente López Obrador Y el presidente Millet Que cada quien Con su cada cual Ahora si que se encontró Uno de su tamaño El presidente López Obrador Porque el otro El otro No va No canta mal A rancheras Tampoco Y entonces Cada quien Desde su propia Perspectiva Le dice sus verdades Al otro Pero todo esto Es lo importante Que tienen programas Como este Porque son temas Que se pueden Ventilar De manera muy tranquila Y verlas Sin una Sin un sesgo Sin un sesgo De compromiso Político A favor O en contra De De un candidato O de una candidata Sino fundamentalmente De qué es Lo mejor Para el país Porque eso es Lo que Lo único Que puede Beneficiarnos A nosotros mismos A nuestras familias A nuestros hijos Y a nuestros nietos Las que ya tenemos La fortuna De tener nietos ¿Verdad? Bueno Interesante Lo que están planteando En lo personal No coincido Totalmente Con ello Sobre todo En un concepto Eduardo Que es el concepto De la Como tú bien Lo planteas Él es un académico Que estudia A fondo Los temas Y evidentemente Tienes mucha más Información Que por lo menos Que yo En el sentido Jurídico Estricto De lo que viene Pero yo creo Que también Hay que Retirar El adjetivismo De los juicios Y irnos Al fondo Y a las características De nuestro sistema Político Porque todo Lo que está sucediendo En el país O lo que ha sucedido En el país Es producto De una evolución Política De este país Que ha tenido Diferentes etapas De transformación Cuando ustedes O cuando tú Hablas De populismo Y hablas De La manipulación A través De programas Bueno De alguna manera Eso ha sido Permanente En este país Y ha dado También sus resultados Si Yo recuerdo Por ejemplo Después del 88 El reposicionamiento Del PRI Con Carlos Salinas De Cortari Fue gracias Al programa De solidaridad Entonces Yo creo que También tiene Sus puntos Finos El tema Yo creo que También el análisis Debe Yo lo pondría Más en sentido Permanentemente Positivo En primer lugar Segundo lugar Evidentemente Todos los gobiernos Independientemente De sus De sus características Como bien Lo estás diciendo Ahorita En Argentina Por ejemplo Pero también De México Y también De otros países Pues es Siempre la carga Ideológica Y la carga Política Va a estar presente En las decisiones Económicas En las decisiones Constitucionales En las propuestas Yo creo que Aquí en el fondo Y a eso A lo que yo Iría Fundamentalmente Son las características Del sistema Presidencial Que vivimos En México Que es un sistema Presidencial Que da Al presidente Todas Todas las posibilidades De operar Políticamente Esa es una realidad Y lo que a mí me parece Que sería más Correcto Y creo que El electorado Lo va a tener que pensar Muy bien En esta elección Independientemente De Como ustedes También lo plantean Correctamente Como tú lo dices Independientemente De por quién voten Va a ser El que podamos Pensar O creer O construir Una Un contrapeso Político En las cámaras Y eso creo que es muy Importante Porque si Entrando más Al detalle Del análisis De candidatos Por ejemplo La verdad La verdad que Todos los partidos En algunos casos Y en particular En Oaxaca Traen cada Candidato O cada Perdón que lo diga Y lo digo con respeto No es un tema De género Este Que que bárbaro Que tú te dices Bueno Cómo es posible Las cosas Que se están publicando Pero eso es parte Del sistema Presidencial De guardar Yo por eso Siempre pondero Cuando se dan Este tipo De conversaciones Que además Por supuesto La valoramos Inmensamente Porque tienes Toda la razón Este tema Que planteabas ahorita Por ejemplo De cómo se asignan Los diputados Yo no lo tengo claro Con apoyar Una fórmula matemática Y yo fui diputado Por nominar Por decir algo Es decir Pero yo sí creo Que fundamentalmente Vale la pena Pensar En un cambio De fondo Del sistema Político Por eso es que Yo siempre pondero Lo decía hace un minuto La propuesta Que en su momento Hizo Porfirio Muñoz Nero Cuando En la elección Del 2000 De pasar A un régimen Semiparlamentario Porque da Mayores contrapesos Da mayores posibilidades De evaluar Y el otro tema También Que está Que subyace Obviamente En lo que tú estás Planteando Y lo que ha dicho Alfredo Y que es correcto Pues sí Desafortunadamente En este país Particularmente En el nuestro Hay poca información Y cultura política Eso es lo lamentable Y eso se presa A que En un momento determinado La frontera La frontera Entre el asistencialismo Social Que es válido Desde mi punto de vista Y la manipulación electoral La frontera Válida la mano Se cruce Diría yo Perdón Que sigue el provocador Una nueva provocación Doctor El derecho electoral Tiene como piedra de toque El respeto Al estado de derecho En general Y a la constitución General de la república Y a las constituciones Locales Y a las leyes Que ve Pero eso No solo es teoría Constitucional Sino que debe Encarnar en la realidad El gran problema Es cuando Con un estilo Presidencial Anárquico Autoritario Autocrático No se respeta La ley Y se llega Al extremo De decir Que no le salgan Con que la ley Es la ley Ahí se dinamita Este bien superior Del derecho Y que se agrava Cuando El árbitro electoral Permite Ser dinamitado Y no está Ni siquiera Totalmente Integrado Y bueno Pues estamos Viendo Que se Atrevió ya El señor presidente A hablar De un golpe De estado Técnico Desde El propio INE Que en mayor O menor Medida Controla Y que es un Escenario No descartable Porque Como experto En derecho Electoral Usted sabe Que basta Violentar El 20% De las casillas Electorales Para Anular Las elecciones Desde mi punto De vista Es el Verdadero Plan C Es El as Bajo la manga Del presidente Y su partido Para Para mantenerse En el poder O prorrogar O imponer Un estado De excepción Con apoyo De las fuerzas Armadas Lo que llevaría A México Efectivamente Al caos A la anarquía A la debate Y totalmente De acuerdo Cuando me hicieron El favor De invitar A platicar Estos temas Yo hice Una lista De los temas Que yo hubiera Querido Abordar Que abordaremos En el tiempo Lo que nos permite El tiempo Claro Pero que no los enuncias Y desde luego Que el primer tema Es este Que se acaba De preguntar Por parte De Estado de Derecho División De poderes Y organismos Constitucionales Autónomos Sistema Federal Y en su conjunto Los frenos Y contrapesos Al interior De nuestro Sistema Presidencial Que ya ha comentado Raúl Castellanos Y que Desde luego Es La marca Distintiva Del sistema Político Mexicano El presidencialismo Que además Se reproduce Tal cual A nivel De las entidades Federativas Porque Los gobernadores De los estados Son unos Virreyes Con igual Cantidad De poderes Actuales Metaconstitucionales Como los que tiene El presidente De la república A nivel nacional Aunque Con una serie De restricciones Que también Iremos analizando Los diez temas Además de este Tan importante El estado de derecho Son los siguientes Algunos de ellos No son abordados Por las candidatas Hay uno Particularmente Que ninguna De ellas Dos Se ha Atrevido A abordar Es el problema De la reforma Fiscal Porque ¿De dónde Van a sacar Dinero? Si ahorita Estamos pidiendo Dinero prestado Acaba de presentar El secretario De Hacienda Acaba de presentar Los criterios Generales De política Económica Para el presupuesto De egresos De este año De acuerdo Con el procedimiento Que establece La propia Constitución De ir preparando Lo del año Que entra Lo que va en el año Que entra Y De nuevo Las cifras alegres Ya están Pero lo fundamental Es que Están anunciando Una restricción Del gasto público Para el año Próximo Y entonces Si que se haga La justicia De Dios En las mulas De mi compadre La austeridad Presupuestal Y las restricciones En el gasto público Que debería haber tenido Este gobierno El año pasado Y el año actual Que ha estado Regalando dinero Para ganar votos Le van a imponer Al siguiente O a la siguiente Presidenta de la república A la próxima Presidenta de la república Le van a imponer Una restricción Por supuesto Pero Ninguna de las dos Candidatas Ninguna de las dos Candidatas Ha hablado De reforma fiscal Este es un tema Que hay que dejar Planeado Un paréntesis Es una de las cartas Bajo la manga Me atrevo a adelantarlo De La candidata Presidencial Opositora Xochim Tales Porque Gracias a Dios Hay soluciones O hay opciones De solución En términos Generales Una Mayor apertura Comercial En el marco Del T-MEC En áreas Muy específicas Que han sido Severamente Golpeadas Durante este Gobierno De la cuarta Transformación Energías Energías Limpias Inversión Con inversión Nacional Y extranjera En energías Limpias Y Otras Materias Similares Aprovechando La ubicación Estratégica Geopolítica De México Como cintura Del continente Americano Y los vastos Recursos Naturales Con que cuenta Más de 10.000 kilómetros En los dos océanos Uranio Incluso Litio Metales Estratégicos De gran valor En el mundo De la globalización Hay opciones De solución Y Seguramente Será parte De su postura En el segundo Debate Presidencial De Xochitl Sin duda Es por dar Los debates Los debates Van a estar Muy interesantes El debate De la Ciudad De México El primer debate Ya Fue muy interesante Y La verdad Es de que Los debates Que se den Entre las candidatas Presidenciales Y el Y el tercero En aparente discordia Va a ser Muy interesante Yo solamente diría Respecto a este comentario Que Tan oportuno Yo diría Uno Que las dos candidatas Tanto Tanto La señora Seinbaum Como la señora Galvez Se han referido Ya al Inersion Y Y las dos Se dan Perfectamente Bien cuenta De que La pugna Económica La pugna Por el poder Económico Mundial En este momento Se presenta Entre China Y los Estados Unidos Va a traer Como consecuencia Una Una menor Inversión De capital Norteamericano En China Y que Esto va a traer Inversiones Por la cercanía Que ya se les acaba De comentar La cercanía De nosotros En el mercado Norteamericano Va El New Shoring Va a beneficiar La recolidización De empresas La señora Galvez Ha puesto Más énfasis En el New Shoring Que la señora Seinbaum Porque Una si es partidaria 100% De libre comercio Y la otra Anda navegando Entre La estatización La centralización Y todo lo que traen Las 20 iniciativas Que ya empezábamos A comentar Hace rato Y que Habrá que regresar A ellas Más al rato Entonces yo hablaba Uno De reforma fiscal Afro Martínez Aguilar Dice Se puede concibir De otras partes Sin duda El asunto De El libre comercio Y La inversión Extranjera En energía Van 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 A traer Fuentes De ingreso Muy importantes Y por eso Es que yo decía De manera tan enfática Que no sirven Para nada Las 20 iniciativas Porque la iniciativa En materia de energía Cuando tenemos Una comisión Federal De electricidad Quebrada Y tenemos Un petróleo Mexicano Quebrado Que estamos Financiando Con gasto Público Evitar Que quiebren En los mercados Internacionales esas dos empresas ¿cuál es la solución que plantea el presidente de la república y la candidata social Claudia Sheaiguaro? ¿qué es lo que plantean? plantean crear Pemex y CFE como empresas de estado como empresas de estado y todo el financiamiento que la reforma energética el financiamiento extranjero y nacional privado que la reforma energética de Pacto por México planteó va a desaparecer entonces vamos a ser solamente los contribuyentes porque vamos a estar financiando a Pemex y CFE porque se van a convertir si gana la señora Claudia Sheaiguaro se van a convertir en empresas de estado eso si se aprueba la reforma por supuesto bueno, pero ya dijo él si ella gana y obtiene mayoría en las cámaras pues obviamente aún ganando sin mayoría en las cámaras no prosperarán porque además están las especulaciones ¿no? bueno ¿y qué tanto la señora Sheaiguaro va realmente a acatar el maximato del presidente es que ese es el punto de la forma como se ha dado el debate actual es decir el debate actual se ha polarizado de tal manera que yo me doy cuenta cuando se debate en general pues que está totalmente adjetivado perdón yo en lo personal confío porque no tengo otro elemento más que la confianza y el conocimiento que tuve del trato que mantuve con el actual presidente de la república cuando juntos militamos en un partido político fuimos candidatos a los gobiernos de nuestros estados y lanzamos incluso algunas iniciativas con otro candidato también de aquella época el ingeniero Berto Castillo conjuntamente para la defensa de los recursos naturales de nuestros estados que eran Tabasco Veracruz y Oaxaca yo confío en no llegar que no que no se plantee ningún escenario de características de esa naturaleza que vengan a violentar todo el proceso político que con tanto trabajo se ha construido porque si dentro de todo lo que estamos viendo analizando hay cosas positivas es decir hubo hasta López Portillo hizo una reforma política interesante cuando obtuvo Reyes Herodes de Secretaría de Gobernación es decir el 88 generó una serie de reformas en aquella época el tema era el padrón electoral la manipulación burla de las actas electorales que se cambiaban de repente tenían una rotación y aparecían como otra en el cómputo en fin yo creo que yo lo pondría más en sentido positivo y yo confío en que independientemente de los estilos de gobernar porque también mucho de lo que estamos o de lo que se ha estado debatiendo entre esta polarización de candidatas de los equipos de candidatas es precisamente es un debate adjetivado personal y cada presidente tiene su propio estilo Eduardo perdón y cada presidente ha hecho de las suyas o de las propias actitudes pues la bandera digo no nos debe extrañar y también coincide lo que tú estás diciendo vamos a esperar cualquiera de los dos que gane cómo va a actuar porque al final de cuentas tú dices o ustedes dicen es que va a ser el maximato ¿no? o cómo tenía su estilo propio ¿no? ¿sí? que ahora lo ha matizado hasta y pues correcto la gente cambia pero voy a repetir yo espero que al final de cuentas el proceso electoral no llegue a extremos catastróficos porque creo que a nadie van a beneficiar y lo perdemos todos exacto lo que creo que todos queremos en esta mesa y en este país es que a México le vaya bien y por más cada presidente aporta algo ¿no? doctor nueva provocación pero deja que acabes de decir sus reformas que otras propuestas nada más estaba yo tratando de coincidir breve por favor si cada presidente aporta algo veamos la carretera Aguatún pues la aporta escondido antes la 50% fue del gobierno del presidente Felipe Paderón 30% fue del gobierno del presidente Pellaniento y 20% es del gobierno actual el gobierno actual es el que se adorbe porque es el que la inauguró es diferente pero para eso es el análisis o sea es una inversión pública enorme que no se hace en un solo gobierno y es el espíritu del pacto federal además la coordinación y lo que decíamos con lo que empezaba yo hace rato de la reforma fiscal que ahí me detuvo a Bruno Martínez de Aguilar hablando del Nershoring que coincidimos en la importancia del Nershoring pero la reforma fiscal tiene dos vertientes uno la captura de recursos la captación de recursos pero otro la redistribución de esos recursos al interior de nuestro sistema federal porque al final de cuentas que es lo que asegura el presidencialismo mexicano como se da como se ha dado siempre el presidencialismo mexicano por la sumisión fiscal que tienen los gobernadores si el secretario de Hacienda no les da dinero a cualquiera de los gobernadores pero particularmente a los gobernadores de estados como el de Oaxaca que tienen muy baja captación fiscal propia pues simplemente no van a tener dinero para pagar la nómina de la quincena de los empleados del gobierno entonces la dependencia terrible que hay de los gobernadores de los estados frente al presidencialismo mexicano parte de eso y esto es algo que habrá que exigírselo a las dos cualquiera de las dos que gane este sistema federal finalmente algún día tiene que funcionar de adeveras y ese funcionamiento de adeveras de nuestro sistema federal mexicano pasa por una reforma fiscal no solamente en la captación de recursos y en el aumento de impuestos sino además en la distribución del ingreso al interior de las entidades federativas para que realmente los gobernadores de los estados cuenten con recursos suficientes para hacer alguna cosa además de ir de limosneros a la Secretaría de Hacienda a pedir con la mano tendida a pedirle al Secretario de Hacienda que les dé dinero para esta carretera o para ese hospital o para ese hospital pero voy a los puntos rápidamente los 10 puntos que yo había planteado para ir abordando aquí hasta donde nos lo permite el tiempo aunque ya nos hemos ido abordando poco a poco había empezado con lo que había planteado Alfredo Estado de Derecho División de Poderes y Organismos Constitucionales Autónomos Sistema Federal Frenos y Contrapesos Sistema Federal en el aspecto estrictamente político Reforma Fiscal para verlo desde el punto de vista económico y de presupuesto público Otro tema ya lo hemos mencionado también inversión extranjera en energía ya lo mencionamos deuda externa y déficit el problema es que estamos financiando con dinero prestado estamos con la tarjeta de crédito pagando pensiones y salvando de la bancarrota a Pemex con dinero prestado este es un problema muy serio que tienen que abordar con toda claridad en el debate las dos candidatas y lo tienen que decir y lo hará Xochitl ¿Quién sabe? porque también la señora pues anda consiguiendo votos y entonces la señora se calla las cosas que saben que tampoco puede andar diciendo voy a poner orden en los programas sociales porque eso de andar repartiendo dinero sin Tom Nisson le costaría muchos votos y si dicen voy a levantar voy a alzar los impuestos pues también le va a costar votos entonces estamos en este momento en la lógica del mercado electoral y las dos tanto la señora con la señora Galvez en este momento las dos están sometidas a esas limitaciones de conseguir votos pero sigo con mis temas reforma fiscal deuda externa y déficit inversión extranjera en energía crecimiento económico libre comercio inmigración ya hablamos de libre comercio inmigración el gran problema de la migración es una interlocución con Estados Unidos como ningún presidente mexicano hasta ahora ha podido hacerlo se perdió la oportunidad en el momento del tratado del libre comercio y se perdió la oportunidad en el momento de la renovación del TN ¿de qué estoy hablando? estoy hablando de de la entrada de la mercancía fundamental entre comillas que es la mano de obra pues los trabajadores son parte del libre comercio la regulación y la aceptación con visa de los trabajadores mexicanos en el mercado norteamericano donde son tan útiles porque obviamente que los que sostienen la economía norteamericana son los trabajadores migrantes los trabajadores migrantes sobre todo los que vienen de México por eso es que llega tanto dinero de las remesas de Estados Unidos a México que tiene también otras vertientes pero habrá oportunidad de abordarlo el tema migratorio este es uno de los grandes temas que tendrán que plantearle al gobierno de los Estados Unidos la cantidad que gana lo otro es el tema de la alianza geopolítica global y latinoamericana con la que anda jugando con fuego el presidente López Obrador tenemos que entender que nosotros estamos perfectamente ubicados al interior de una alianza geopolítica tanto a nivel global como a nivel americano nosotros dependemos económicamente de los Estados Unidos entonces nosotros no podemos cambiar la alianza geopolítica y andarle haciendo caravanas ni al señor Putin ni al presidente de China y tampoco andarle aquí haciendo caravanas a Daniel Ortega a Nicolás Maduro a Díaz Canel en Cuba no es posible creo que en eso si la señora Gálvez ha sido muy enfática en que ella no va a andar con las dictaduras latinoamericanas dándoles sombrerazos como lo está haciendo hasta este momento el presidente López Obrador y como a todas luces ofrece la señora que lo va a seguir haciendo si es que ella gana el otro tema que hay que que tienen que abordar con toda claridad en los debates y que van a hacer con el tiradero que deja el gobierno de la 4T concretamente con los proyectos no rentables de la 4T porque no saben lo que hay que decirlo el gobierno de la 4T inició las grandes obras faraónicas que todos conocemos sin siquiera tener un proyecto ejecutivo para acabar pronto ni siquiera es como si usted empezara a construir su casa y no tuviera el arquitecto los planos listos para la casa que le va a construir y un presupuesto creíble de cuánto le va a costar el cuarto la casa o el segundo piso que va a construir en su casa y así fue como iniciamos así fue como el presidente López Obrador con una absoluta y total irresponsabilidad administrativa que solamente la pudo hacer y cometer gracias al presidencialismo mexicano que heredó por cierto de esa historia política que hemos estado comentando ahorita y que ha permitido la impunidad de todos los presidentes de la República Mexicana que han hecho unos tontería y media y otros más que tontería y media y otros algunas cosas positivas como decía Raúl Castellanos ahorita como quiera que sea alguna cosa buena han hecho termino mis 10 puntos si me permiten la oportunidad la otra cuestión es qué hacer con el aeropuerto de Descobo porque es otro de mis temas que yo quería plantear finalmente el AIFA no sirve para nada el AIFA no sirve nos costó mucho dinero estamos pagando la deuda que dejó cancelar es poco y estamos sin aeropuerto sin un aeropuerto de nivel internacional para los viajes de todo tipo no solo los 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 personales turísticos que es una fuente tan importante de ingresos el turismo sino de comercial para el tráfico de mercancías por vía aérea ese problema sigue siendo es normal y no es cierto que cuando pongan una carretera o pongan más líneas de autobuses para llegar al AIFA se vaya a resolver el problema ese es un problema que está allí terrible y será una de las grandes vergüenzas del presidente López Obrador haber cancelado el aeropuerto ¿cómo van a levantar ese tiradero? nos tienen que platicar las dos candidatas porque de las dos una de ellas va a ser la presidenta de la República la otra cuestión es como consecuencia de lo mismo la responsabilidad política histórica y jurídica de Andrés Manuel López Obrador y la 4T frente a todo este tiradero que estamos planteando y la otra cuestión es restablecer los servicios básicos del país yo soy usuario yo soy yo soy derechohabiente de la medicina gubernamental y me consta me consta que he recibido pésimos servicios en mi atención al grado de que he tenido que mejor pues ir a a las farmacias de genéricos como le pasa a mucha gente mi médico favorito y el médico que ha sustituido mis servicios como derechohabiente ha sido el de las farmacias de genéricos del doctor Simi del doctor Simi me hice muy amigo y le mando muchos saludos y es que nos ve en este programa al doctor Ilefonso Flores que es el médico de la farmacia del doctor Simi que le salvó la vida a mi esposa y que nos atiende desde hace más de 10 años en la familia termino con el tema servicios básicos salud educación y seguridad y ahí tenemos estos 10 temas para que no se nos olviden estado de derecho división de poderes y ocas sistema federal frente contra pesos reforma fiscal 2 3 deuda externa y déficit 4 inversión extranjera en energía 5 crecimiento económico libre comercio y migración 6 alianza geopolítica global y latinoamericana 6 proyectos no rentables de la 4T 7 aeropuerto de Texcoco 8 responsabilidad política histórica y jurídica de AMLO y la 4T y 10 servicios básicos restablecerlos para que esto empiece a funcionar cierro nada más diciendo el desabasto de agua que tenemos en este momento en todo el país y los incendios forestales que tenemos 200 el día de hoy en todo el país son consecuencia de la falta de gasto público tanto en obras de infraestructura para plantación de agua como en la reducción a la mitad del presupuesto de CONAFOR para atender los incendios forestales que en este momento se están presentando todo fue dinero para comprar votos después de la Junta en mi opinión doctor todo se resume en el respeto absoluto a la ley en el marco del Estado de Derecho de la Constitución General y de las constituciones locales porque se ha privilegiado la anarquía para justificar acciones y decisiones políticas ¿cuál es la opción de solución? la esperanza está cifrada y seguimos apostando a que el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siga haciendo respetar la ley con dignidad con valentía como lo ha estado haciendo por un lado por otro lado ¿qué hacer frente a los excesos abusos y arbitrariedades ilegales? darle carne a los millones políticamente doctor cárcel a quienes se les compruebe corrupción empezando por la familia presidencial los hijos los primos los hermanos los amigos los socios los cómplices ahí están las soluciones que no se advierta nada más una cuestión que no se use nada más como suele suceder como venganza política que muchas veces sin tener realmente los elementos o las pruebas se generan actuaciones de carácter político así es creo que el hecho de gastificar la justicia y de que el presupuesto en este caso presupuestos y todo lo que tenga que ver con decisiones de carácter social económico sean apegadas a derecho y a la ley es correcto así es y que también lo que tú estás diciendo vamos a decir eso es básico que se privilegie el estado de derecho es fundamental como en este caso cuando el 2 de junio venga la votación yo espero que que no que no haya ese que no se cumple ese augurio de que va a haber violencia porque la verdad si sería terrible para México y pero si vuelvo a repetir es decir para plantear ese tipo de cosas hay que tener elementos y sobre todo no utilizarlos como venganza política porque también en este país eso es muy común muy usual se han tocado varios temas me quedo con uno que no han tocado ninguna de las dos candidatas presidenciales la indispensable reforma constitucional respecto a la designación y elección popular indirecta de ministros de la Suprema Corte de Justicia pero retomo el tema de la vigencia efectiva del Estado de Derecho donde el garante fundamental es la Suprema Corte de Justicia y donde el procedimiento que dejó el gobierno del PRI para que al final de cuentas el Presidente de la República pudiese designar si no había acuerdo político para designar a alguien pudiera designar libremente el Presidente de la República y qué fue lo que pasó la barbaridad que acaba de suceder la señora ministra de la Suprema Corte de Justicia la señora Lenia Batres ni sabe derecho ni tiene experiencia judicial ni tiene el menor mérito para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia y una tras otra en cada ocasión que interviene ante el Pleno de la Suprema Corte la tiene que corregir o uno de sus colegas o la propia Presidenta de la Corte para decirle que está diciendo una barbaridad fuera de todas las reglas constitucionales ilegales y jurisprudenciales del funcionamiento de la Suprema Corte entonces eso es indispensable y ninguna de las dos lo ha dicho y lo tienen que decir y tienen que hacer una propuesta seria de cómo van a fortalecer a la Suprema Corte de Justicia para que efectivamente sea garante porque la barbaridad bueno corrijo la señora Silvão si ya lo dijo ya hace propia la iniciativa del Presidente de los Obrador que es la elección popular directa de los ministros fíjense nada más elección popular directa de ministros de magistrados de tribunal electoral de magistrados de tribunales colegiados de circuito de jueces de distrito de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de las entidades federativas de jueces a nivel de las entidades federativas es una barbaridad es una tontería por favor lean la iniciativa del Presidente López Obrador para que se den cuenta de la barbaridad que está proponiendo el Presidente López Obrador y para que se den cuenta de la barbaridad en la que incumbre la señora Claudia Seipaú al decir que va a sacar adelante esa reforma constitucional si es que ella llega a la presidencia de la república no puede ser no es una tontería de ninguna manera doctor se trata de un plan perverso de cuál es el objetivo dinamitar el Estado de Derecho la división de poderes imponerse sobre el Poder Judicial Federal de tal manera pues que no es una tontería desde mi punto de vista sino por el contrario de apoderarse de los poderes se tiene ya mayoría relativa y se busca la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión si se alcanza la presidencia de la república y entonces la mira está puesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero diría que todos estos son temas de debate sin duda pero los hechos lo confirman yo creo que ustedes tienen una visión diría con todo respeto polarizada yo creo que todo es motivo de análisis y todo es motivo de discusión es correcto no hay que saltarse y en ese contexto yo confío y espero que la próxima presidenta de la república si tiene algo que enmendar independientemente de su origen político que lo haga para bien del país creo que con eso podemos terminar ¿no te parece? definitivamente pues bueno ya como sabemos ¿no? pues el video inicia y luego cierra y ahí hay esto todo lo que he escuchado doctor interesantísimo verdaderamente interesante pero cierro con esto a reserva de tener la cuestión del temor de equivocarme y ya el público me lo dirá pero a ver yo creo que a lo mejor exagero o ya me corregirán también pero yo creo que todo lo que hemos escuchado acá que es interesantísimo y quienes tenemos la oportunidad de entenderlo a todo darme pero creo que el 90% de la población está más interesada en que qué va a pasar con la nueva presidenta sea quien sea porque pues yo todos los días me levanto para ver dónde saco para comprar mis laquillos la leche mis verduras si es que alcanza el pan la tortilla y pues mis necesidades no estoy tan interesado cómo le va a ir a Pemex o quién se sigue robando la lana muchos de la de la gran ciudadanía pues bueno si escuchó pero creo que poco entendí qué le podemos decir doctor a usted con su experiencia esta gran experiencia en el terreno electoral todo esto como les digo a veces hay que hablarles a nuestro auditorio en mexicano él espera a la ciudadanía a partir del próximo sexenio llegue quien llegue qué se tiene que hacer ¿por qué? porque está bien o sea desafortunadamente también el mismo gobierno nos ha vuelto flojos no digo la palabra que tiene que ser nos ha vuelto flojos yo recuerdo doctor hace algunos ayeres su servidor tuvo la oportunidad de aprender a sembrar y el conyunta sembrar recoger piscar y eran las 4 de la mañana y ya estaba yo en el campo y eran las 5 de la tarde y había que estar en el campo también aparte de ir a trabajar pero bueno de repente empiezan esos programas sociales y ahora desafortunadamente pues yo veo las colísimas en el banco bienestar ¿sí? pues para recibir la lana ¿no? y yo veo los campos ahora vacíos pocas juntas o sea ven que pues ¿no? y yo su servidor lo vivió los jóvenes siempre se manejó de que pues los jóvenes no se les dio oportunidad y todo eso mi pequeña empresa que tengo de comunicación durante 3 años ha tenido acceso al programa de jóvenes construyendo el futuro de quienes han estado en mi empresa ¿sí? o reciben su lanita y el 80% es al alcohol y pues hasta ahí ¿no? entonces ese es el detalle nos han vuelto un poco flojos o mucho flojos el papá gobierno pues que nos mantenga en fin no me interesa mucho lo que va a suceder con Pemex y que lo que va a suceder con quién sabe quién más lo que me interesa es qué voy a hacer en el próximo sexenio cómo no cómo voy a vivir en este país depende de 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 que esté en la presidencia ¿cómo lo ve usted? Yo creo que es una excelente pregunta de cierre porque da la oportunidad de confirmar lo que yo había planteado al inicio sobre todo a los jóvenes que nos están escuchando jóvenes el modelo de pensiones que aún cuando se estén pagando las pensiones con dinero prestado en México le tienen que pedir a otros lados a otros países a otras fuentes de financiamiento internacional para poder pagar lo que reciben los jubilados y pensionados en este país ya eso ya no les va a tocar a ustedes el modelo de pensiones ya cambió están ahora a ustedes les va a tocar a ustedes jóvenes de 20 18 de 5 años a ustedes les va a tocar y esto es lo que se acaba de plantear el problema de la enorme responsabilidad que tienen ustedes frente a su propia vida si ustedes no se construyen un patrimonio si ustedes no crean con su esfuerzo con su trabajo con su imaginación con su disciplina personal no crean un patrimonio personal que les permita llegado el momento enfrentar su edad madura y su vejez van a tener problemas muy serios tienen ustedes que actuar con una enorme responsabilidad y el sistema económico capitalista les da la oportunidad y el modelo económico y político de la democracia liberal les da la oportunidad de que ustedes trabajen libremente trabajen en lo que ustedes quieran de que ustedes extiendan lo más posible su creatividad su imaginación su esfuerzo en su trabajo para asegurar ustedes solamente ustedes su propio futuro su futuro no está en manos de ninguna candidata presidencial su futuro no lo va a construir el gobierno su futuro lo van a construir ustedes con responsabilidad con trabajo con esfuerzo con dedicación con disciplina con ahorro con ahorro con inversión con buena administración y desde luego con una serie de valores y de principios éticos y también constitucionales políticos que habrá que respetar y si ustedes jóvenes pierden medida a esto lo siento con ustedes nosotros somos gente madura que ya está en la tercera edad o acercándonos a la tercera edad algunos ya bastante adelantados a la tercera edad como es mi caso pero yo invito a los jóvenes que nos están escuchando sobre todo a los jóvenes a que actúen con una enorme responsabilidad frente a su propia vida que no dependan del gobierno que no dependan de las ayudas sociales que construyan ustedes su propia vida no caigan en la trampa de que el gobierno les va a resolver el problema porque no les va a resolver ningún problema a la hora que tengan ustedes en la familia una enfermedad grave de cirugía o de medicinas de alto costo que no van a poder cubrir con las ayudas sociales sino con el dinero de su trabajo bien ganado dedíquense con responsabilidad a construir su vida y no dependan del gobierno dependan de ustedes mismos y de nadie más pues ahí está tengo la respuesta es más que interesante y concreta ¿no? y podríamos irnos mucho más allá pero sí es cierto quienes tenemos que seguirle en esto pues todos los días hay que seguir buscando para el pan la tortilla los blanquillos y lo demás y lo demás viene por añadidura así es de que les agradecemos el favor de su atención en verdad ha sido un programa bastante ilustrativo bastante interesante y pues bueno aquí estamos las tres plataformas informativas que le agradecemos su atención su preferencia a nombre de mi querido hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx que gusto y por supuesto también de mi querido amigo hermano maestro Alfredo Martínez de Aguilar de Luteres junto con hermanito con la gratitud de siempre y la amistad fraterna doctor muchísimas gracias si me permite nada más para cerrar ahora sí para cerrar en Amazon están mis libros de divulgación gracias a los a los comunicadores sociales que me han hecho el favor de invitar el día de hoy y que mis artículos semanales tanto en Regeneración Pluralidad como en Mujeres Shaik se publican cada año en un libro los libros son edición de autor en Amazon y el próximo libro que ya está por salir en los próximos días se llama 20 iniciativas de reforma para perder una elección y otros temas de la cuarta transformación de tal manera que toda esta visión crítica que ustedes han escuchado aquí yo les invito a que si les interesan estos temas puedan en Amazon comprar los libros que publico a través de Amazon con la repopilación de mis artículos semanales y los libros universitarios con investigaciones estrictamente académicas están en las otras editoriales que ya he comentado muchas gracias ahí tienen ustedes la cordial invitación desde que ya saben entrele a Amazon y vámonos es interesante su servicio amigo Cornelio Barlin de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación como ya saben ustedes SMC Noticias México Radio Superación y Radio Alopa en la cual también ahí están los audios de estas interesantes conversaciones ahí estamos con todos ustedes un saludo a todos nuestros equipos allá nuestros representantes en Latinoamérica y por supuesto que nos estamos viendo nos estamos escuchando en Oaxaca en la mina porque mira Oaxaca si se mira en Oaxaca en la mina el próximo lunes con todos ustedes hasta hasta la próxima oaxaca 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 Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó